Los ministros de Relaciones Exteriores y Cultura de España condenaron de forma rotunda las acusaciones del gobierno de Nicaragua contra el escritor Sergio Ramírez. Un comunicado conjunto de ambos ministros destaca que Sergio Ramírez, premio Cervantes en 2017, ha demostrado siempre su compromiso en la defensa de la democracia en su país, primero con su papel en la lucha contra el régimen de los Somoza, y apoyando desde entonces la libertad y la democracia, convirtiéndose en un referente moral e intelectual de la libertad de pensamiento y expresión. El ministro de Cultura y Deportes de España, Miguel Iceta, advirtió a Nicaragua que la vía de cercenar las libertades y la libre expresión y opinión de sus creadores es muy mal camino. En declaraciones en la emisora de Radio Onda Cero, el ministro afirmó que Sergio Ramírez merece todos los derechos, todas las libertades y la primera, la libertad de expresión y la libertad de volver a su país. Ramírez está en España, donde el jueves presentará su novela, Tongolele no sabía bailar, que inspira algunas de sus escenas en la rebelión de abril de 2018 que ha sido prohibida en Nicaragua. La alta comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este lunes 13 de septiembre el creciente cerzo a las libertades en Nicaragua de cara a las elecciones del 7 de noviembre. En su informe sobre Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet señaló que los nicaragüenses tienen derecho a presentar candidaturas a la presidencia, participar en la campaña y los medios deben cubrir el proceso, pero nada de esto está ocurriendo. Bachelet denunció los abusos en contra de los presos políticos y el ataque a la libertad de expresión. Bachelet urgió al gobierno de Daniel Ortega que cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil y que libere de inmediato y sin condiciones a más de 130 personas detenidas desde abril de 2018. La Alianza Universitaria de Nicaragua lanzó este lunes una segunda alerta por el deterioro de la salud del dirigente estudiantil Lester Alemán. Alemán cumplirá este viernes 70 días detenidos en la dirección de auxilio judicial, conocido también como el nuevo chipote. La organización aún aseguró que en los últimos días las autoridades de auxilio judicial solicitaron a los familiares de Alemán medicamentos para tratar síntomas de vértigo o mareo, sin receta médica. Aún alertó la semana pasada el deterioro en la salud física y mental de Alemán, después que se le viera débil durante la audiencia inicial en el que se le acusó de varios delitos, entre estos conspiración para el menoscabo de la integridad nacional. La Embajada de Alemania en Nicaragua informó que este país fue clasificado como una zona de alto riesgo para COVID-19. Esta declaración implica que cualquier viajero deberá pre-registrarse, presentar el resultado negativo de una prueba COVID-19 al ingresar y cumplir una cuarentena de 10 días en Alemania. El anuncio fue realizado este domingo a través de la cuenta oficial de Facebook de la Embajada Alemana. El pasado 26 de agosto, Estados Unidos emitió una alerta de salud para sus ciudadanos en Nicaragua debido a informes locales sobre el incremento de casos de la COVID-19. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más condenó este lunes el ataque a tiros contra el dirigente de la unidad de exiliados nicaragüenses, Joao Maldonado. Maldonado conducía un automóvil en el sector oeste de San José este sábado, cuando dos hombres le dispararon desde una moto. El también exatleta de las selecciones nacionales de judo y sambo recibió cuatro disparos y uno de estos afectó sus pulmones, por lo que se mantiene en una sala de cuidados intensivos, dijo a EFE una fuente cercana a la víctima. No tenemos elementos para dar una declaración firme sobre quiénes son los responsables, por eso estamos pidiendo a las autoridades de Costa Rica que esclarezcan el caso, por la confianza que tenemos en su institucionalidad. Independientemente de la motivación, es un derecho humano, sostuvo el miembro del colectivo Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le recomendamos leer el reportaje Las familias contagiadas, los Martínez, los Castillos, los Suazos, los López, con los relatos de cuatro familias nicaragüenses que han sufrido el contagio de todos o la mayoría de sus miembros. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.